¡Aquí está para mi canalito el famoso a-a-a-a-a-a-unifix.com y la página que va a la teoría! ¿Te acuerdas cuando me agarraste así? ¿En breve acción? ¡Vamos a ver algo por el ritmo! ¡Este está en el pino de los ventos! ¡La presencia! ¡Ya viene Rupa Caliente! ¡Ahí está el famoso llavero y su llave! ¡La bonita guitarra! ¡La bonita guitarra! ¡Con sabor! ¡Ahí está el famoso juego! ¡La bonita guitarra! ¡Ahí viene la 17! ¡Ahí está el famoso Chubo! ¡Es de Michele Chagas! ¡Y es suave! ¡Ya llegó ya está aquí el famoso payaso! ¡Todos los víctubos de la salsa! ¡El amigo David Cichión! ¡Ahí está para el luchano! ¡El Pinas! ¡Ya está para todos! ¡Ahí está para los famosos winners! ¡Van la banda de planes! ¡Van la bandera de la marca! ¡Ahí está para... ¡Van la grede de la ruma! ¡El del cielo! ¡El paquino Oscar Lerizo! ¡Van los 12! ¡Con el insíble de los campos y su bandida! ¡¿En qué quedamos chicos? ¡Han los 12! ¡No es su lugar de Chichaparrito de los pies! ¡Aca y se vuelve allá! ¡Ahí está Mabogro Chino, Choy, Karolagadá! ¡Y Martina! ¡Van los 12! ¡Allí está para la localización Pitufo! ¡Allí está para Pelí Rosario! ¡Bailando y gozando! Y abre la rueda mis cosas Eres tú Báilale Chonchita mía Ahí está para el famoso Melo Una chiquisbata Ahí está para el amigo Edwin Y ahí El amigo Sebas Reyes Audimix.com Para la hormiga Caracoles Que detalle Ellas nos vamos a China Ahí está para la famosa Guaya Bailando y gozando Todo campo Ahí está el famoso Mosco Chino Pollo Es de famoso Santalacia Choco Melo Hola chiquisbata Ahí está para todo el aborto Con la gente de sonido Vallejo Mesajado Años y cumpleaños Sí señor Un chino Ya tiraste el pomo No lo decés Que se nos vamos Se nos vamos Se nos vamos El número de los 10 Es de la palachita De los hermanos García Porque la grabación La grabación se cayó Dicho pomo Se puso feo Ese fue un pomazo Ahí es el famoso bueno El hijo del contor solar Solito Juana Y se corte el ritmo Y sabor Y sabor De que se nos va Y sabor Y la presencia De los fracos Y su cariña Conplacido Una vez más después de varios años de ausencia, de regreso, un día subadales. Hay un saludito para el amigo Viernes Rubín, quien es un vacaso. Ahí está el famoso monstruo, mi amiga Zuney. Ahí está el saludo para el famoso cachintas, Alexis, Mariana, Agri, el famoso camacho, la presento hoy. Uno de las cotoveas allá arriba, hijo. Cruz, abuelo. ¡Pero es la música! Con el sello de la taza. ¡Ándale, señor, pico! Chines, otra camada, ligadas de San Alex. Todo es muy pálido. ¡Venga, no le doy su mano, y taza! Eres tú, manito. Ahora sí, manito. Echa unos vasitos. ¡Venga, mano! Con la gorra, con la gorra. Vamos a beber como los vikingos. Ahí está para Odibix. Y Odib Jiménez. Ahí va Panagami. ¡Ese! Estamos sonando desde el esposo trans, México. Esto lleva sabor de guitarra. Ahí está para el cabello de su señor esposa. Ahí está para su hermanito de Jordi. Su carnalito de leche. ¡Venga, se me ha olvidado! ¡A ver, dice el duelo! Aquí está para la gente de la Martín Cardeña. El famoso Willy y Rosario. El famoso Willy y Rosario. El famoso Willy y Rosario. Los vecinos. Los vecinos.